Bueno, acá estamos con el entrevistado del día, Fabián, el Colo Acosta, es técnico de la selección argentina de patín y nada más y nada menos que lo tenemos aquí en el departamento Colón, más precisamente viviendo en la ciudad de San José. Así que bueno, por este confinamiento obligatorio no lo vamos a poder tener en la radio y usamos este medio para poder entrevistarlo. Bueno, Fabián, ¿cómo estás y cómo estás pasando la cuarentena, primero que nada? Hola, ¿cómo estás? Y bueno, creo que como todo el mundo, con un poco de incertidumbre de cuándo vaya a terminar esto y tratando de tomar todas las medidas necesarias, ¿no? Es algo muy difícil de llevar adelante, creo que esto de la cuarentena es un hecho inédito en el mundo. No sé, algo debe venir a enseñarnos, supongo. Eso suponemos todos, me parece que a partir de ahora ya el mundo no va a ser como antes. Nada, preguntarte cómo arrancaste con el tema del patín, me imagino que desde chico hiciste patín y por qué en otro deporte y cómo te convertiste de nuevo en el entrenador. Bueno, es una historia bastante larga porque yo tengo 54 años y comencé en la ciudad de Buenos Aires, en el club River Plate. Mi padre era fanático, socio vitalicio del club, así que bueno, siempre nos incentivó para que practiquemos algún deporte, cualquiera sea. Así que cuando estaba por cumplir cinco años, descubrí en las pistas del fondo del club, nosotros les llamábamos las pistas del fondo, que están por afuera del estadio del cilindro que uno generalmente conoce. Allí comencé la práctica del patinaje artístico y bueno, fue algo que me gustó muchísimo, que enseguida le agarré la mano, así que a los seis años ya estaba en mi primer nacional. Y bueno, de allí fui avanzando, digamos, en lo que son las diferentes categorías. Antes, cuando yo empecé, era muy diferente que ahora. Había una sola categoría, una sola divisional, que era la divisional A. Así que comencé en mini infantil a competir, así que te imaginás. Y bueno, a los seis años fui a mi primer nacional, me fue muy bien, quedé campeón nacional. Y a partir de allí, seguí entrenando, lo hacía a diario, con mucho gusto, con mucho apoyo de mi familia. Luego de un tiempo de estar allá, vinimos a vivirnos a Entre Ríos, así que seguí entrenando un poco en Entre Ríos y los fines de semana en Buenos Aires. Y competí hasta los 24 años aproximadamente, fue la última vez que yo decidí competir, porque ya tenía alumnos, ya tenía chicos de competencia, y bueno, yo ya sentía que estaba satisfecho con lo que había hecho como deportista. Así que, nada, hace 40 años que me dedico a dar clases de patinaje artístico, porque comencé a dar clases a los 14 años. Un club se había quedado sin su profesor, el presidente de ese club nos conocía, conocía a la familia, sabía el deporte que yo hacía, me dijo si quería intentarlo, le dije que sí. Bueno, en mi casa, ¿te imaginás cómo se pusieron? Que mucho no querían, porque yo era muy chico, y estudiaba, y competía, y demás. Pero bueno, nada, yo les dije que sí, que yo podía, que quería. Así que desde los 14 años comencé a dar clases. El año pasado, justo cumplí 40 años de estar dictando clases de patinaje artístico. Así que bueno, nada, por casualidad la entrevista, así que sirvió para poder recorrer un poco la trayectoria. Y bueno, el seleccionado argentino, ¿cuándo lo agarraste? ¿Y hace cuánto que ya estabas como entrenador? Bueno, yo estuve varias veces dentro del seleccionado nacional. En realidad, uno llega al seleccionado cuando logra formar patinadores internacionales, y esos patinadores entran dentro de lo que es la selección argentina. A mí me tocó varias veces, particularmente luego me alejé un par de años de ese trabajo, digamos, porque me perdía demasiado tiempo, o sea, me llevaba demasiado tiempo, era bastante agobiante más viviendo en el interior, tener que viajar tanto, hacerme cargo de tantas responsabilidades, y me alejé, digamos, de la parte de lo que fuese seleccionado. Y luego de un tiempo comencé nuevamente en otras escuelas a formar patinadores que lograron integrar el seleccionado. Y ahí volví a regresar, digamos, más que nada en la parte del entrenamiento de parejas mixtas. Pero bueno, creo que es como en todos los deportes, a la par de todos estos años que yo he ido trabajando, han surgido también nuevos valores técnicos que también integran el seleccionado, que son excelentes profesores. Y en realidad todos aportamos nuestra visión. Si bien el patinaje artístico, en todos estos años de los que te estoy hablando, que son más de 40 desde que yo comencé a patinar, ha cambiado mucho, ha evolucionado mucho, también nos ha pedido a nosotros como profesores evolucionar y entrar en una etapa que por el momento es como de adaptación, digamos. Estos últimos años han sido de adaptación a lo que es el nuevo sistema de juzgamiento del patinaje artístico. Así que bueno, me imagino que has tenido muchísimos patinadores a nivel selección, pero hay una pareja específicamente que compiste acá por el club Atlético Sauce, que sos también profe acá del club, y tuviste la oportunidad de estar en paraamericanos y ellos salir justamente campeones paraamericanos el año pasado. Sí, sí, en realidad son dos parejas. Son dos parejas. Las dos parejas viajaron a varios campeonatos internacionales, las dos parejas. Una está integrada por Federico Bengolea y Melissa Valdés, y la otra pareja está integrada por Lucas Erlein y Valentina Preto, una en categoría junior y la otra en categoría senior. Y bueno, gracias a Dios hicieron un muy buen trabajo, y las dos parejas lograron subir al podio y traerse esas medallas para Argentina. Así que fue una experiencia muy buena. Lamentablemente este año tenían muchísimas oportunidades para viajar al mundial, pero bueno, debido a la pandemia todo se ha suspendido, se ha postergado, y bueno, estamos creo como todos los entrenadores esperando a ver qué sucede. Bueno, el patín, como dijiste, es individual y en pareja, y has tenido más la posibilidad de entrenar en pareja. Pero también en patines está la disciplina de la pista, que es competir a velocidad en una pista circular, y también está la opción de patines, del hockey sobre patines. Te iba a preguntar si estas dos opciones existen en Entre Ríos, ya que están muy similares a lo que vos entrenás. Sí, sí. Vos sabés que hockey está en algunos lugares, sobre todo en Paraná, también en Concepción del Uruguay, en Huelehuaychú, en Concordia, sé que también se habían armado equipos, y la federación entrerriana estaba haciendo un gran trabajo de promoción, digamos, para que se formen escuelas de patín de velocidad, de patín carrera. De repente lo que sucede con el patín carrera, más que nada, es que necesitas un espacio físico especial, digamos, adaptado, el cilindro, digamos, de ciertas dimensiones, y con cierta caída, digamos, cierto ángulo hacia el centro del cilindro, tiene ciertas especificaciones, que por allí es un poco más difícil llevarlo adelante. Más que nada, patín carrera se está desarrollando, sobre todo en Paraná. Ahora hockey sí está un poco más distribuido en toda la provincia, y sí, lo que prevalece acá en Entre Ríos, más que nada, es el patinaje artístico. La federación apoya mucho en lo que es el patín, me estás diciendo, y apoya mucho el tema de las escuelas, y vos vi que trabajaste en varios, estás trabajando en varios clubes, y bueno, como es la experiencia, porque trabajás no solamente acá en Colón, sino en otras ciudades, y se está difundiendo mucho más el patín, supongo que ha generado mucha expectativa esto del mundial y todo, y mucha gente ha querido empezar con el patín. Te hablabas de muchos federados, fuera del micrófono, ¿cuántos federados hay acá en la provincia? Mirá, en la provincia en total supongo que deben haber alrededor de 2.000 patinadores federados, de todos los clubes, de todas las ciudades. Yo trabajo en varios clubes, y tenemos alrededor de 500, 600 alumnos, no todos compiten, pero sí se han formado grupos de competencia en todos los clubes, particularmente en la ciudad de Colón, en el Club Sauce, tenemos un equipo bastante importante, alrededor de unos 20, 25 patinadores, que están federados. La escuela, por supuesto, como en todas las escuelas de patinaje, los chicos empiezan a hacerlo en forma recreativa, y por allí no todos tienen el interés de hacerlo en forma competitiva. Así que, nada, mi mentalidad ha cambiado bastante a lo largo de estos años. Yo más lo que busco en este momento es difundir el deporte, que el deporte sea un vehículo para los chicos y los grandes también, porque tenemos gente grande que también practica el deporte, y que sea una motivación, y que sea más conocido, y sobre todo que el deporte le sirva en la formación como seres humanos, como personas, ¿no? Siempre estamos organizando espectáculos importantes, de gran calidad, donde asiste mucho público, donde todos puedan participar. Por supuesto, como en todos, como en todos los ámbitos, tenés por allí deportistas que se destacan, digamos, en la parte competitiva. Pero a lo largo de mi carrera, digamos, gracias a Dios, he tenido la oportunidad de estar al lado de las pistas, y que mis alumnos logren varias medallas, que viajen, que sean reconocidos, que eso es muy satisfactorio, y me pone muy feliz. Pero también te digo que me pone muy feliz, y hasta a veces un poco más, ver que muchos chicos de diferentes niveles socioeconómicos puedan acceder al deporte. Yo creo que el deporte es una vía que permite sociabilizar, que permite cultivar otros valores, hace que los chicos vean las cosas desde otro lugar, y más en estos momentos tan difíciles, viste, que por ahí los chicos prefieren estar en la calle, o prendidos a un celular. Nada, creo que uno al pasar los años, al ir uno madurando, encuentra como un vehículo, digamos, que se transforma como en una herramienta sociocultural, digamos, también, y lo puede incluir dentro de lo que es la vida de tanta gente que es feliz practicando este deporte. Igual, el deporte en sí mismo ya es salud, y imagínate inculcando valores, todas las personalidades, no solo los amateurs, sino los profesionales que laburan de este deporte. Me imagino que debe haber deportistas argentinos viviendo de esto, deben tener becas, te iba a preguntar cómo era ese tema, y si conoces a las hermanas Solar, que creo que son las mejores patinadoras de la selección argentina, obviamente individuales, pero tienen un potencial enorme y han salido medallistas mundiales y han ido a los Juegos Olímpicos. Sí, 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 la verdad que Elizabeth y Giselle son dos deportistas de super elite que han dedicado su vida desde muy pequeñas. La primera que comenzó a patinar hace muchos años es Elizabeth, que es la más grande. Ellas patinaban siempre en el Club San Lorenzo, o por lo menos comenzaron allí su carrera con José Luis Ferreiro, que fue compañero mío. nos conocimos prácticamente el patinaje artístico se inició con nosotros, digamos, acá en Argentina. Lamentablemente José Luis falleció hace un par de años y bueno, ellas siguieron buscando entre otros técnicos, pero más que nada su carrera deportiva ha sido con mucho esfuerzo, con gran sacrificio de sus padres. Por supuesto que siempre ha habido apoyo del Senar y de la Confederación Argentina, pero ellas obviamente tienen ese dom y esa cultura, digamos, del sacrificio de la disciplina del entrenamiento y desde hace ya un par de años viajan muy seguido a Italia, que es la cuna del patinaje artístico y allí entrenan con diferentes técnicos, digamos, de excelente nivel, te diría, los mejores del mundo y bueno, han acumulado a lo largo de los años la gran experiencia y bueno, eso, como se sabe, las ha llevado a la cúspide a ser los grandes referentes argentinos en el patinaje artístico. ¿Y qué falta entre ríos o qué le falta a la Argentina para incentivar, aparte del patín, el patinaje sobre hielo? Que es muy parecido, pero obviamente el patín es también que lo vemos mucho en los Juegos Olímpicos de invierno, que son muchos europeos, argentinos. Acá teniendo el sur argentino, me imagino que hay bastantes pistas de hielo. Sí, yo creo que en realidad una de las principales causas es la económica, es un deporte sumamente caro, mantener las pistas, armarlas. A duras penas en Argentina existen pistas adecuadas para el patinaje sobre ruedas, te imaginas que sería una epopeya lograr tener pistas de hielo adecuadas a lo que se necesitaría como para desarrollar grandes deportistas. Si bien las hay en algunos lugares, pero son pistas muy pequeñas, estamos en ese aspecto que es el patinaje sobre hielo, creo que estamos muy lejos del resto de los países que lo pueden desarrollar en forma competitiva, digamos. Creo que pasa también por una cuestión más que nada económica. Obviamente, yo creo que si hubiese una pista de hielo cerca serían miles, el patinaje sobre hielo es algo increíble, exquisito, tiene otro performance, otro estilo, te permite realizar mayores dificultades, pero lamentablemente creo que en esta parte de Latinoamérica estamos un poco lejos en cuanto a la infraestructura y a la parte económica, sobre todo mantener una pista de hielo. Sí, imaginate que yo que soy uruguayo en Uruguay que no existe el hielo casi y ya es complicado tener una pista, imaginate en Argentina que por más que tengan muchos millones de personas la economía no es tan diferente tampoco y obviamente es imposible casi mantener una pista para tamañas competencias internacionales por ejemplo, se le hace muy complicado ser competencia nacional de hielo, imaginate algo internacional, así que bueno me imagino que es una de las disciplinas también que de a poco irá mejorando, pero siendo uruguayo no te puedo dejar de preguntar cómo es el patinaje uruguayo y cómo está el nivel de los patinadores orientales que también conozco una por ejemplo que es la más nombrada Valentina Blengio y no conozco mucho más del patinaje uruguayo pero supongo que es una de las mejores si yo creo que sí que Valentina la he visto la he visto en vivo en varias competencias internacionales creo que sí que el patinaje uruguayo ha tenido un avance importante ya te digo ha habido un cambio muy importante en estos años en cuanto al juzgamiento del patinaje antes nos regíamos por un sistema que era el sistema SIPA de juzgamiento y luego se implementó un nuevo sistema que se llama Rollart que costó mucho primero primero que a ver para simplificarlo primero que los jueces lo puedan aplicar ya que es un sistema cerrado es un un programa computarizado cerrado donde cada cada movimiento cada dificultad cada elemento que conforme el programa de un patinador tiene una puntuación exacta y donde ya se trata se trató de dejar completamente de lado cualquier susceptibilidad de cualquier juez me explico ya no es el patinaje artístico de antaño donde un un staff de jueces juzgaba y ponía la nota A y luego ponía la nota B una referida a la parte técnica otra referida a la parte artística sino que en el sistema Rollart se conjugan los dos aspectos digamos lo técnico y lo artístico pero mediante puntuaciones que ya están preestablecidas durante el patinador va ejecutando su programa a un vedor técnico que es el que va diciendo si es válido o no lo que el patinador está haciendo de allí se transmite a la línea de jueces y los jueces pueden sumarle o restarle ciertas décimas o ponerle un puntaje o darle el puntaje base de la dificultad que el patinador realizó es un sistema sumamente complicado que tuvimos que aprenderlo que estudiarlo mucho que aún estamos esto comenzó el año pasado y sobre todo a nivel internacional y realmente nos trajo muchas dudas conmovió digamos a lo que es este deporte y nos obligó a comenzar a trabajar y a ver las cosas desde otro punto de vista como todas las cosas que te corte también la llegada de la tecnología imagino que ha sido bastante importante para este nuevo cambio de regla Sí pero por favor imaginate había veces que tardaban hasta media hora en dar una devolución en dar los puntajes o porque no andaba el wifi o porque se cortaba o porque la conexión entre las computadoras las notebooks que tiene cada juez se desconectaban creo que en realidad es como todo todo te lleva a un nuevo estadio a otro cambio nuestra forma incluso de trabajar con los deportistas en cuanto a los entrenamientos los deportistas que compiten es cada vez más acotado digamos te lleva a buscar cierta perfección y sin desprenderte de lo que el sistema te pide ¿sí? es ¿cómo te puedo explicar? es como que les quitó un poco de libertad a los jueces y les exigió mucho más a los patinadores como es un sistema sobre todo que está desarrollado por técnicos y especialistas italianos obviamente que nos llevan años luz de ventaja porque ellos ya venían trabajando con esto y ya sabían cómo desarrollarlo de todos modos creo que por eso que el patin lo vemos muy perfeccionista en varios aspectos si tiene 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 esa da esa imagen si este en realidad da esa imagen por ahí de suavidad de vuelo yo siempre le digo que es lo más parecido a volar ¿no? te iba te iba a preguntar por último si creías que los deportes individuales podían llegar a a volver antes que los colectivos porque eso es lo que más o menos pasó por lo menos en Uruguay que acá en Argentina yo creo que va a pasar ¿qué opinabas vos? y después de terminar todo este tema aunque se calme un poco más sabemos que en Entre Ríos la situación es mucho más leve de lo que pasa en la capital pero si los deportes individuales pueden llegar a a venir más más fácil que más fácil de entrenarse que los colectivos porque implican mucho más prevención y todo eso yo creo que acá en la ciudad de Colón me parece que se va a poder tranquilamente hacer el deporte individual como el patín como el golf el tenis que son deportes que tranquilamente se puede hacer de individual si mira justamente hace dos días estuve comunicado con el director de deporte de la ciudad de Colón bueno lo estuvimos hablando de este tema nosotros obviamente en principio tenemos que esperar a ver desde la presidencia de la nación las decisiones que tomen y luego la gobernación de Entre Ríos y por supuesto lo que decida en última instancia el intendente de la ciudad pero estamos bregando sí porque vuelvan creo que tomando las medidas sanitarias necesarias ya desde desde la cantidad de chicos que pueden estar o sea van a ser grupos más reducidos y trabajarán con máscaras con cierto distanciamiento y obviamente todo lo demás de la lavandina el alcohol en gel lavarse las manos todas esas medidas que ya todos sabemos pero creo que estaría bueno en sí primero y principal para que los clubes comiencen a tener un poco más de vida yo en realidad mi planteamiento personal mi opinión personal es que si se van a comenzar como ya se han comenzado a dar salidas transitorias y luego se va a comenzar en la próxima fase que supongo que será ahora fines de mayo se va a comenzar a dar permiso para que los chicos salgan no veo por qué si pueden salir a andar en bicicleta o a trotar o a correr vos imaginate lo que van a hacer los chicos sueltos entonces lo veo más apropiado por allí que algunos deportistas que vienen entrenando mucho y que saben lo que es la disciplina creo que se pueden encontrar más seguros en grupos reducidos y con todas las medidas sanitarias que correspondan practicando un deporte en un lugar adecuado por otro lado creo que eso también les daría mucha felicidad por lo menos es lo que nos sucede a nosotros nosotros ahora estamos trabajando mediante videos o clases vía zoom con ejercitación y demás y cada chico lo hace de su casa pero no dejamos de ver la tristeza de todos nuestros alumnos en todas las ciudades donde damos patinaje artístico ni hablar la tristeza de los que se estaban preparando y ya estaban listos para comenzar su calendario anual de competencia digamos a nivel provincial nacional o internacional que quedaron completamente frustrados pero creo que sí que se tendría que tener muy en cuenta que el deporte es una parte muy importante digamos dentro de la formación de los chicos y también dentro de las actividades que cualquier persona realiza así que si Dios quiere supongo que las autoridades tomarán en cuenta esto de todos modos el director de deporte de Colón fue muy amable sé que hay otros deportes como canotaje tenis golf que han presentado ya proyectos se han comunicado con Elmer Leonardo Elmer creo que es el apellido exacto del director de deportes conoce nuestras instalaciones las instalaciones del Club Sauce y sabe que en el Club Sauce hay un grupo de dirigentes muy responsables sabe la forma en que trabajamos lo mismo pasa por ejemplo en otras ciudades que me he comunicado con Burkina Rain o con Correa y obviamente ellos están dispuestos faltaría la aprobación del municipio y de la gobernación pero yo creo que en breve es lo que yo supongo tal vez lo que yo quiero no sé todavía pero creo que en junio sería muy posible que se comience nuevamente de otra manera esto nos obliga a cambiar completamente en horarios despertinos con grupos reducidos con un montón de protocolos a llevar adelante para extremar cuidados pero creo que sería muy muy importante porque esto nos ha traído mucha tristeza mucho desconcierto y sobre todo a los chicos por allí yo veo cierto grado de depresión de frustración y bueno este este virus que es algo desconocido que es algo nuevo lo para mí por lo menos lo peor que tiene es que es invisible entonces es como algo intangible pero bueno nada creo que nos haría mucho bien por lo menos comenzar tratar de llevar adelante de a poco que de a poco vayan surgiendo nuevas ideas hay que ser muy creativo en esto y por sobre todas las cosas vos te imaginás que esto económicamente también nos ha afectado a todos y a nosotros como entrenadores sobre todo que por allí agradecemos el esfuerzo a algunos clubes por ayudarnos y seguirnos manteniendo y sobre todo a los papás que aportan en la medida que pueden una cuota mediante un depósito y con eso subsistimos pero creo que esta situación nos ha cruzado y nos ha interpelado como seres humanos creo que tenemos que buscar cosas que sumen que nos hagan bien que nos hagan sentir más plenos creo que el deporte es importante el patineje artístico está considerado un deporte individual así que sé que está en la lista dentro de los primeros deportes para habilitar Dios quiera y se tenga en cuenta y que se pueda volver pronto a las pistas esperemos 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 que los deportes individuales vuelvan cuanto antes más nosotros los periodistas deportivos que también hacemos deporte individual o amateur en algunos sentidos tenemos ganas de salir un poco de salir de esta pandemia y bueno yo creo que de a poquito se va a poder Fabián muchísimas gracias por esta poquito más de media hora que nos extendimos hablando de este deporte es una disciplina que algunos no conocen otros conocen hasta por ahí y nos adentraste un poco más en el mundo del patine así que te agradezco por estos minutos lo mejor para este año ojalá que se pueda volver cuanto antes a la actividad y desearte lo mejor como entrenador de sauce aquí de la ciudad representando la ciudad y obviamente a la selección argentina como entrenador ya hace años Bueno muchísimas gracias Dios quiere que sí que volvamos pronto a las pistas a nuestro querido Club Sauce y nada lo mejor para todos cuídense y yo creo que tenemos que buscar cosas que nos saquen adelante y que nos sumen como personas y como seres humanos creo que y se considere la vuelta por lo menos de los deportes individuales cuanto antes un gusto lo mejor para todos lo mejor para todos